Bienvenidos al tour de la casa en el kilómetro 13. Este es un condominio muy bonito, Prime. Construido ya hace tiempo, pero lo ha mantenido muy, muy bien. La administración aquí es increíble. Las áreas verdes son muy lindas. Pasemos, como ven, tiene buen garage. Y también pueden aprovechar para parquearse aquí en la calle. Entrada al jardín de servicio. Grande entrada. Pasemos, como siempre, comencemos con el baño y visitas. Ups. Voy a apreciar el piso. Sala de visitas con chimenea que funciona. Comedor. Cocina. Este sí incluye estufa. Patio de secado. Bueno, ya se los enseño. Esta es la instalación para la refri. Si no ocupiera su refri ahí, en ese pedazo, siempre se puede cortar el mueble. A ver, se los que este está un poquito apagado. Área de servicio. Aquí está la instalación para la lavadora y secadora. Aquí tienen la entrada de servicio, que es por el garage. Las puertas son de madera de verdad. Buenos acabados. Cuarto de servicio. Patio. Patio de secado. Patio de secado. Hasta pesan las puertas. Pasemos a... No voy a apagar las luces después. Jardín. Esta es una casa de esquina, así que tiene muy buen jardín. Como pueden ver. Muy bonito. Piedras volcánicas. Cartuchos. Este es el árbol de ahí que está interesante. ¡Uy! ¡Uy! ¡Wow! Hay eco. Aquí las casas se las entregan nítidas. la administración las cuida muy bien pasamos al segundo nivel madera de verdad como siempre las bay windows de los noventas que personalmente me encantan porque se pueden poner armoadas cuarto principal que chistoso hay una piscinita que se armó aquí me imagino que eso se encargará de administración a ver cuánto techos altos buenos clósetes de madera con espacio allá arriba para guardar cosas allí el baño pasamos a los dormitorios secundarios sala familiar aquí le construyeron una pared de esta sala familiar para que haya menos ruido abajo sin embargo le quitó luz pero hay más privacidad si digamos tienen sus hijos viendo tele acá y una escena de adultos abajo entonces hay menos ruido aquí hay menos luz clóset de lindas pasamos a el primer cuarto secundario es lo que me refiero a que hay espacio sobre los clósetes la verdad tiene su propio baño pasamos al segundo dormitorio secundario con balcón y su propio baño también bueno aquí concluye nuestro tour de la casa en el kilómetro 13 de carretera al zapado el primer cuarto secundario de la casa en el kilómetro 13 de la casa en el kilómetro 13 del primer cuarto secundario de la casa en el kilómetro 13 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 Gracias.